Les pedimos disculpas porque tuvimos problemas técnicos y no sabemos por qué dejó de transmitirse la presentación de la doctora Marín. Así que vamos a pasar a una serie de preguntas y respuestas un poco para terminar su exposición. ¿No? Hablabas durante la conferencia sobre un 20%, un grupo de 20% que sabemos que va a desarrollar la enfermedad de manera severa. ¿Se sabe, se conoce por qué, cuáles son los factores de riesgo que hacen que este grupo responda de una manera, con una enfermedad, con unos síntomas tan severos? Ok, es multifactorial, ¿ok? Este va a depender de múltiples. No, dale, dale, perdón, creía que no estaba grabando. Es multifactorial, ¿ok? Depende con la cantidad de virus con la que te infectaste, por eso los estudios que hablan de los espacios que deben ser ahidrados, la cantidad de personas, porque no es lo mismo cuando entra una, lo que se llama una carga viral muy alta, que cuando entran cargas virales más bajas. Este, depende del individuo, de la capacidad de respuesta inmunológica, de cómo son esos receptores, ¿ok? De que utiliza el virus para entrar a través de las vías respiratorias. Depende de las características probadas de vías, de cómo es tu respuesta inflamatoria, de cómo es la respuesta inmunológica que haces, de tus características genéticas específicas, de lo que hablábamos de la edad, de la obesidad, de ciertos factores. Entonces, son tantos factores que no podemos cambiar. Porque no podemos cambiar si soy hipertenso o no. Lo que sí puedo cambiar es si uso mascarilla o no. Este, para que con si me voy a enfermar, con la carga viral con la que me enferme sea menor. Este, la cantidad de exposición que voy a tener, también del tiempo que pase en determinados lugares o esté en movimiento. Entonces, es importante ver las variables que sí puedo manejar, que sí son modificables. Y las que no son modificables, pues sé que tengo esas variables. Entonces, hoy en día estamos viendo reapuntes en personas más jóvenes. También están teniendo más tiempo de exposición, están teniendo, están asistiendo a lugares cerrados, están teniendo más contacto con personas. Entonces, ahí tienes dos variables. No tienen factores de riesgo personales, pero sus exposiciones externas están siendo tres. Este no es lo mismo, por eso vemos a los personales de salud son los que más están teniendo muchísimos casos, con enfermedades muy severas, a pesar de que tienen protecciones en la mayoría de los casos. Pero, este, están expuestos a muchísima cantidad de carga viral continuamente. Entonces, son factores de muchísimas variables. También se había hablado de características, o sea, como que si la obesidad, que si personas hipertensas o personas con problemas pulmonares. Y nos preguntábamos si en el caso de grupos como los pacientes con síndrome de Marfan o el herdanlos vascular o síndrome de Lois-Ditz, hay algún, o sea, formamos parte también de esos grupos de riesgo. Bueno, mire, ustedes tienen un problema severo y es que como todos los datos se sacan en medicina basada en la evidencia y sus enfermedades son enfermedades raras, la cantidad de población que va a ser expuesta nunca va a salir en los estudios como estadísticamente significativo. Porque ustedes, en cantidad en el mundo, son muy pocos. Entonces, los casos que va a haber siempre van a ser aislados y no van a estar en los números. Pero si pensamos en la fisiopatología del virus, pues claro que tienen factores de riesgo aumentado. Por muchísimas razones, por el tema del problema de la hipertensión de la mayoría, el problema que hay en muchísimos casos, asociaciones hepáticas, en muchísimos casos el problema que tenemos con la coagulación, en donde tienen que estar tomando anticoagulantes, etcétera, de diferentes tipos. Entonces, por ejemplo, la aspirina no se ha visto que haga un cambio. Pero los anticoagulantes de enoxiparina, sí. Entonces, va a depender de muchísimos factores. Es lo que, por ejemplo, el otro día estaba hablando con un grupo que tiene enfermedades inmunológicas, que también es óptica. Pues mire, usted tiene que evaluar las características, porque en los estudios no va a aparecer. Porque en este momento va a aparecer sobre la población general. Entonces, sí, sus características fisiopatológicas de enfermedad, en la mayoría de los casos, sí pareciera que puede ser una población que si se expone a cantidades virales y de acuerdo a la edad y a su contextura, puede aumentar la posibilidad de estar en ese 20%. Entonces, las poblaciones especiales, mi recomendación es que considere que está en ese 20%, ya que la medicina basada en la evidencia no la tenemos. Nadie le puede decir sí o no. Puede pensar que eso sea lo lógico, porque no hay números para hablar. Así que considérese en ese 20% y cuídese y exija a los demás que lo cuiden. Ok. Fíjate, acá en España, por ejemplo, están comenzando los niños a ir al colegio. Entonces, tenemos niños con estas enfermedades, con trastornos hereditarios del tejido conectivo. ¿Cuál es la decisión de los padres allí? O sea, los niños también se contagian. Lo que se ha dicho es que tienen una enfermedad mucho más leve que los adultos, pero ¿qué pasa si este niño tiene una condición como la nuestra? Así es. Hay que ver bien cuál es la fisiopatología de la enfermedad y posiblemente asesorarse con el médico de cabecera y ver las excepciones de cada enfermedad. Y en los casos muy específicos, considerar el que ese niño no puede volver al colegio todavía. Hasta que no haya vacunación, por ejemplo, hasta que no haya una vacuna. Hasta que no haya. Porque además, con los niños hay algo que sin crear situaciones de alerta, recuerden que estas vacunas que van a salir son para adultos. Todavía los estudios en niños no han empezado. Entonces, los niños van a ser los últimos porque la enfermedad es más leve, etc. Y porque los estudios tienen que hacerse a su edad. Es decir, las primeras vacunas que van a salir son para adultos. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta para esa población especial. Hablaste también de los anticoagulantes y hemos escuchado que parte del tratamiento, sobre todo cuando hay síntomas severos de la enfermedad, es el tratamiento con anticoagulantes. En el caso de los que ya estamos anticoagulantes, ¿esto juega a favor, en contra o qué? No se sabe. Fíjate que no se sabe. La aspirina sí, ya los números dijeron que no. Que no servía de nada tomar aspirina previo. Con la enoxiparina o con los nuevos anticoagulantes de cuarta generación, pues no hay estudios. Es decir, yo siempre le digo a la gente, yo sé que suena a lo mejor desesperante. Pero recuérdense que estamos en un momento donde la enfermedad a todo el planeta, a todo el mundo, a toda la población, todos a la vez, pues salen los valores más relevantes. Las cosas más pequeñas, pues eso va a tardar y tardan más en el tiempo en verse. No se ha visto que tener, porque fíjate que ni siquiera en los casos leves o moderados les colocan, haya visto que haya una diferencia en la evolución de la enfermedad. El uso de usar heparinas de bajo peso molecular o estos nuevos anticoagulantes. Porque también ahí hay un tema que muchas veces va asociado a hipertensión. Esta gente que tiene algún trastorno que pueda ser procoagulante, entonces son varios factores a estudiar. Lo que pareciera es que eso, si en caso de tener enfermedad grave, pues ya tienen esa parte, pero lo que no se sabe es si se va a producir el síndrome de coagulación intravascular diseminada o no. Porque no hay suficientes datos. Fíjate, bueno, hablabas un poco también durante la presentación sobre las reinfecciones, ¿no? Personas que ya pasaron por la infección y aparentemente se volvieron a infectar. ¿Estamos ante la presencia de lo que fueron falsos positivos en una primera vez? ¿O es que la gente se puede volver a enfermar y la enfermedad va a ser más leve o la enfermedad va a ser igual o peor? Ok, los casos que han sido reportados y para poder reportarlos tienen que haber tenido un PCR positivo la primera vez, haber desaparecido el PCR y volver a tener síntomas o con pruebas nuevamente positivas. Todos los casos lo que ha habido era o que fueron asintomáticos y se les hizo PCR y les dio positivo, entonces lo tomaron como asintomático o caso muy leve. Y entonces en ese caso puede ser que la carga viral era tan poca que no hizo que esta respuesta que les decía celular con linfocitos T se haya activado. Y entonces no haya quedado memoria, pero son casos muy pocos hasta ahora, yo he leído solamente de cinco casos que se hayan podido verificar que así sea. E igual en los que yo he leído, la enfermedad ha vuelto a ser leve. Ok, la salud de los pacientes crónicos como nosotros depende mucho del seguimiento que se haga, del asistir a las citas médicas, del hacernos los programas, porque bueno, de alguna manera prevenimos de manera secundaria cualquier secuela que podamos tener por la enfermedad, o citas con el cardiólogo, los chequeos de INR, por ejemplo. ¿Estas citas deben mantenerse, deben continuarse, se suspenden? ¿Cuál sería la conducta a seguir allí? Ok, mira, si algo está desarrollado hoy en día en el mundo es la telemedicina. De hecho estaba leyendo un estudio que decía que el 60% de los pacientes en España que fueron atendidos por telemedicina en pandemia van a quedarse como método de elección para sus controles a través de esto, esta herramienta. Entonces, invite a su médico a que forme parte de este sistema. El sistema público en muchos casos hay esta alternativa. Y muchos médicos ya la tienen. Que hay muchos laboratorios que con todas las medidas van y les toman las muestras en sus casas o tienen medidas de bioseguridad para ir al lugar con toda la protección. Entonces, asegúrese que va a hacerlo en un lugar de esto. Y trátenlo más que usted pueda como su derecho de paciente, que además está en casi todas las... Yo sé que nos están viendo personas de diferentes países. En este momento ya la Organización Mundial de la Salud había avanzado a esa posibilidad. y es una herramienta que para control es maravillosa. Evite ir a los centros hospitalarios, porque ahí es donde hay mayor congregación de personas, mayor cantidad de virus, su tiempo de exposición va a ser mayor, es decir, que cumple con todos los factores que les decía que eran determinantes para infectarse. Entonces, averigüe sobre esta herramienta, esta forma. Les puedo decir que cada vez son más médicos los que nos unimos a esta forma de atención. Las enfermedades crónicas no deben dejar de ser atendidas, porque si no, cuando despertemos de esto vamos a tener un problema de salud pública gigantesco y las personas van a estar súper complicadas y va a ser sumamente difícil. Debemos tener controles y apoyarnos de la era digital. Así como nosotros estamos haciendo en este momento, estamos haciendo salud digital porque estamos haciendo educación a través de un método digital. Pues parte de la salud digital también es hacer telemedicina. Pídale a su médico que lo haga. Hay montones de soluciones en diferentes países en donde estén. Todas las semanas yo hablo de ese tema, doy conferencias, entreno a médicos para que esto sea una herramienta para que protejan a los pacientes y se protejan ellos, además. Pero no deje de tener su consulta. Invite a su médico que sea un médico 3.0 y entra a la era digital. Exacto, sí. Acá en España, como bien dices, pues la mayoría de las consultas de atención primaria se hacen por llamada o por videollamada. Hay casos, por supuesto, en que lo que comentábamos, Javier, la semana pasada tuvo una rotura de un tendón, pues hubo que ir a la emergencia. Y lo acompañé para nada porque yo no pude entrar. No te dejaron entrar. Solamente dejan entrar al paciente. O yo, por ejemplo, tengo que hacerme mis chequeos de los niveles de la anticoagulación y ahí sí tengo que ir personalmente a que me hagan la prueba. Pero generalmente no hay nadie en el centro de salud. O sea, muy puntualmente, muy pocos pacientes estamos asistiendo. Sobre las secuelas de la COVID, Mari, pareciera que hay un grupo de pacientes que semanas después de pasar la infección todavía mantienen una serie de síntomas, síntomas gástricos, síntomas neurológicos. En particular tengo una paciente que pensaban que eran parte de ataques de pánico porque pareciera que tiene más bien un sentido del olfato demasiado desarrollado y le da mucha náusea. Cada vez que huele la comida le dan muchas náuseas, por ejemplo, ¿no? Problemas respiratorios que continúan todavía semanas después de esto. ¿Qué sabemos? ¿Cómo evoluciona? Ok, mira. Fíjate que una de las cosas que se está viendo es que a pesar de que a veces tu PCR, la carga es baja y no tengas síntomas, la tomografía sí se ve afectada. Entonces, el pulmón sí está afectado, ¿ok? Igual en los casos en donde es el sistema nervioso central también hay afectación, sobre todo de la meninges y de la parte cerebral. Y al tener esa afectación que no da tantos síntomas, pero que sí es orgánica, entonces por eso las recuperaciones son tan lentas. Por eso vemos gente que todavía pasa meses y tiene dificultad para incorporarse porque su saturación de oxígeno no termina de ser totalmente normal. Sigue saturando bajo. Este, dependió también si recibió esteroides o no recibió esteroides temprano, si estuvo bien complicado. Es tantos factores que están jugando que sí es angustiante. Este, el tema de, sobre todo, la parte respiratoria. Queda con secuelas importantes respiratorias, este, que la gente lo identifica como fatiga prolongada y es por la hipoxia que tienen a largo plazo. Ok. Si te lo pregunto, porque también hay como la tendencia de que eso es psicológico. Y yo creo que hay que descartar primero lo orgánico porque justamente viene una enfermedad que estamos conociendo apenas, que no sabemos bien. Así es. Ok. Así es. Lo que pasa es que además hay muchos factores que están coincidiendo, ¿verdad? Es el tema orgánico, donde sí entonces hay que hacer tomografía para ver cómo quedó ese pulmón, aunque ya haya pasado el tiempo. Este, las recuperaciones son lentas y generalmente ocurre así. Este, a nivel orgánico, pues a nivel fisiológico de la parte pulmonar, a pesar de que la gente ya se sienta bien. Este, pero además como es una enfermedad que es en aislamiento, en soledad, que estamos encuarentenados, que hay una cantidad de ansiedades en cuanto al trabajo, a la situación del mundo, ¿cómo enfocas eso? Entonces, todas esas cosas llevan en muchas casas a decir, no es que es psicológico. Este, es multifactorial. Es decir, hasta la persona más fuerte o mejor preparada emocionalmente o que tenga mayores recursos emocionales para vivirlo, se ve afectado el miedo, el estar solo, etcétera. Entonces, también, este, cualquier persona que tenga alguna pequeña alteración, pues va a ser inmediatamente un pico de enfermedad también. Claro. ¿Qué expectativas razonables deberíamos tener sobre la posibilidad de prevenir la COVID a través de las vacunas, de una vacuna? Digo, las vacunas, porque hay un montón de vacunas en desarrollo. Más de 160, de hecho, son en este momento en desarrollo. Este, mira, los estudios fase 1 y fase 2, incluyendo en personas muy mayores, la respuesta inmunológica, que son esos anticuerpos, ha sido muy buena. ¿Ok? Y en todas ellas, este, ha sido la respuesta muy, muy eficiente. Lo cual, lo que no sabemos cuánto, como decíamos, cuánto tiempo va a ser, a lo mejor va a quedar como esta de influencia que vamos a tener la que tener frecuentemente. Este, pero de hasta ahora los fase 1 y los fase 2 han dado una respuesta inmune bien potente. ¿Ok? Lo cual hace que tengamos la disponibilidad de, como nunca en la historia de la medicina, la posibilidad de tener una vacunación para esto, prevenir con vacuna. Este, pero como todo está por verse, ahora faltan los fase 3. ¿Ok? La buena noticia que nos dieron los de Oxford, que es la de AstraZeneca, es que ellos están tan convencidos de que los resultados en fase 3, que ya vienen desde julio andando, están siendo tan buenos y tan prometedores que ellos ya empezaron a producir vacunas. y en caso de que el estudio fase 3 no saliera bien, ellos van a asumir el costo de lo que están produciendo. Y el 3 de noviembre van ya a someterlo para aprobación, para que cuando les den la aprobación ya ellos tener disponibilidad. Claro, o sea que ya se empezó a producir. Eso es un avance muy grande. Claro, claro. Sí, sí. Y ellos van a asumir porque esa va a salir a costo, ellos van a asumir el costo si el estudio no les diera de lo que ya produjeron y lo perderán. Ok. Ahora, claro, somos países distintos con sistemas de salud distintos y bueno, los que tenemos la gran suerte, la gran ventaja de vivir en países como España, con una medicina, con un sistema de salud bastante fuerte y pues que nos atiende gratuitamente, ¿no? Es totalmente distinto a lo que pasa en países donde a veces es difícil conseguir una medicina esencial, ¿no? Entonces, he visto a muchas personas comprando medicamentos para tratar la COVID por si acaso se enferman. Algunos kits, por llamarlos de alguna manera, incluyen acitromicina, aspirin infantil, jarabe para la tos, incluso hay farmacias, hay redes de farmacias que están vendiendo rendevisir y dexametasona, para esto. ¿Existe un tratamiento estándar? ¿La medicación depende del paciente y de los síntomas? ¿Cómo se maneja esto? Ok. Es bien individualizada y depende del paciente. Generalmente, los casos leves nada más van a requerir y ahí entonces hay un gran problema en los leves moderados. Los leves moderados solo van a requerir acetaminos reposo, aislarse, igual que tratas una gripe. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, eso que nombraste. La gente está comprando acitromicina y levofloxacina y apenas tiene dos, 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 dos a dos veces se mete la acitromicina o la levofloxacina según el caso. Ya el año pasado los infectólogos teníamos pensado nuestras proyecciones decían que para el 2050 se iban a morir un promedio de 10 millones de personas por la resistencia a los antibióticos al año. Hoy en día se mueren 700 mil, es decir, más o menos lo que se muere de COVID, ¿ok? Lo que se ha muerto de COVID por resistencia a los antibióticos. Esa toma a lo loco automedicado, nuestros hijos y nietos la van a pagar, desgraciadamente. Es esa conciencia de no pensar más allá del miedo. Esto es una enfermedad viral que no se trata con antibióticos, es un virus. ¿Para quién es la acitromicina y la levofloxacina? Para los pacientes que tienen una infección secundaria que ocurre cuando los pacientes tienen más de 14 días enfermos, están hospitalizados y entonces empiezan a jugar factores como las bacterias. No ocurre a los leves. El tema es que yo les llamo recetas de cocina y están andando por las redes, la gente la tiene en su casa y empieza a tomárselo a los locos. Eso en el futuro desgraciadamente nos vamos a acordar de esto que estamos haciendo y es por esa falta de conciencia. ¿Qué estoy haciendo yo con esto? ¿Qué estoy tratando si lo que tengo es un virus? Y además el uso de esos antibióticos no haya habido ni que evolucione la enfermedad diferente ni que disminuya la mortalidad. ¿Ok? Lo único que se ha visto que sí es la desametasona pero a altas dosis es la que se coloca intrahospitalaria endovenosa no la que se toma. Entonces hay una cantidad de gente tomando prednisona, desametasona que sí se ha visto que son el ingerir lo previo no cuando estás enfermo es un factor de riesgo para que te dé más grave. Entonces mira la cantidad de detalles que hay que tener en cuenta. Rendecivir es un tratamiento solo endovenoso que debe ser vigilado hospitalariamente y que lo que disminuye es el tiempo de evolución de los casos muy graves. es entendible por ejemplo en países como el tuyo el mío en ciudades como de la que tú vienes sobre todo donde la es muy grande ¿verdad? Y donde ni siquiera los sistemas privados hay la posibilidad en todos de tener disponibilidad. Pero para que veas el lugar donde más yo tengo posibilidad de conseguir rendecivir en Venezuela por la cantidad de distribuidores que hay por ese mismo entendimiento. Entonces yo sí puedo entender que las personas que tienen en su familia personas que tienen factores de riesgo personas muy mayores patologías asociadas obesos hipertensos digan bueno yo tengo un CIR yo voy a tener por si acaso lo hospitalizan porque igual me lo van a pedir y ahí es donde está y de hecho en un grupo me preguntaba le dije bueno tengo que pensar en el caso particular de ustedes y era un grupo de maracaibo justamente en el caso particular de ustedes donde tienen una rata de contagio altísima donde hay una epidemia muy fuerte pues sí ahí tiene sentido el que si yo tengo personas de riesgo igual me lo van a pedir ahora sí usted no se lo quede no lo acumule transítelo cámbielo quien lo necesite déselo y coja el nuevo ciclo ok porque no es algo que usted vaya posiblemente no lo va a necesitar va a estar en un 80% pero eso es un caso diferente que son Nicaragua que está viviendo lo mismo que Venezuela Venezuela el resto de los países son decisiones aunque usted lo tenga no se lo van a poner si no tiene indicación así de simple claro vale bueno para finalizar yo creo que es importante aunque se ha dicho mucho saber cuándo buscar atención médica o sea cómo diferenciar una gripe común nosotros por lo menos en el hemisferio norte que vamos a empezar ya con con el otoño y va a empezar el ciclo normal natural de las gripes cómo cómo diferenciar esto es una gripe de esto puede ser otra cosa cuando levantar el teléfono y decir yo creo que tengo la COVID ok los casos leves no los van a poder diferenciar los leves van a ser igualitos hay una cantidad de por inteligencia artificial que están funcionando muy bien de detectores de síntomas y va sumando y entonces te va diciendo qué factores tienes y entonces dependiendo de esos factores debes consultar antes que que otras personas ok la edad el peso la talla enfermedades antecedentes etcétera todo eso va sumando y entonces una simple tos aunque creas que es gripe es mejor que llames ok si no tienes nada de eso y tus síntomas son fiebre malestar cansancio tos y no te da dificultad para respirar puede ser COVID pero igual ni en los países del primer mundo están ni siquiera haciéndole las pruebas porque no hay pruebas para todos ok este qué qué tiene que hacer usted lo primero es ver su frecuencia respiratoria y su capacidad de dificultad respiratoria y si tiene cualquier duda consulte y consulte como les decía por telemedicina uno los ve y uno sabe uno lo ve cuando está Disney uno puede ver la frecuencia respiratoria y dice no sé trasládate porque yo a muchas personas por ejemplo sobre todo en Venezuela a quienes estoy atendiendo más les digo ten un saturómetro es decir tengan un saturómetro en casa y entonces vamos viendo cómo va pasando tu saturación de oxígeno que va a ser lo que va a determinar si te van a hospitalizar o no entonces ten un saturómetro y si tienes clínica y la saturación va bajando esa puede ser una buena técnica ok este en países como España pues llamas por teléfono y el médico uno escucha y uno reconoce cuando se trata de COVID es impresionante bueno Mari de verdad muchísimas gracias lamento que no no hayamos podido hacer las cosas como estaban planificadas pero yo creo que de hecho parte de estas preguntas las recibimos por WhatsApp desde cuando se cayó la transmisión bueno que por lo menos puedan tener respuesta a sus dudas y a sus preguntas muchísimas gracias y siempre a la orden como sabes muchas gracias yo los quiero invitar a déjame compartir pantalla un momentico a la conferencia del próximo mes que es de con el doctor Jaime Bravo que es reumatólogo y nos va a hablar de disautonomía porque el mes de octubre es el mes de la disautonomía de la concienciación sobre disautonomía Mari de verdad ha sido un placer y de nuevo muchísimas gracias por tu presencia igual siempre y cualquier duda pues me reenvías las preguntas y yo con mucho gusto muchas gracias 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 Gracias.